Feliz cumple a mi rey hermoso Todavía falta, todavía falta, todavía falta, todavía falta ¡Ya! ¡Ahora sí, ahora sí! ¿Qué? Estas son las mañanillas Que cantaba el rey David Esa sonrisa es despiadada Que no sale como algo No sale completamente No seas imbécilo Despierta, mi bien, despierta Mirate, ya amaneció ¡Mira! ¡Este nada! ¡No me está mal! ¡Mira lo que ha hecho este baboso! Lo va a tener que limpiar mañana Bajo 213 te lanzo 10 characatos Ahora que va a desayunar ¡V! ¡V! ¡Yo no sé! ¡Te ríe la gana que lloró mañana!